La charla tiene que ver con un tema que yo vengo trabajando hace muchos años, que es el universo de los datos, más que nada el paradigma de Big Data, ChatGPT, Inteligencia Artificial. Y la charla de hoy tiene que ver con los límites de esa tecnología. O sea, en general, cuando aparece una tecnología nueva, la gente tiende a agrietarse, o sea, piensa o que va a resolver todos los problemas o que es simplemente un fenómeno pasajero. Y un poco la charla de hoy tiene que ver con mostrar que esto de los datos, la Inteligencia Artificial tiene de todo. Tiene de revolución, tiene de moda pasajera, pero también tiene de sectores en donde hay ventajas y desventajas, como cualquier tecnología nueva. ¿Y cuáles son esos límites que tienen estas tecnologías? Bueno, a ver, te pongo un ejemplo. Nadie sabe cuánto va a estar el dólar de acá una semana, nadie sabe. Entonces, ¿cómo puede ser que con tecnología, con datos, prácticamente un auto se pueda conducir a sí mismo? Y con algoritmos, con datos, no sepamos quién va a ser el próximo presidente, no sepamos cuánto va el dólar. Y eso no es una limitación ni de los datos ni de los algoritmos. Es una limitación de la lógica. Misma cosa pasa con el fútbol. Empieza un partido de fútbol y si bien hay equipos que tienen más chances de ganar que otros, el resultado está por jugarse. Entonces, lo que tienen en común el deporte competitivo, la política, la economía, es que son resultados de comportamientos estratégicos. Lo que uno hace depende de lo que cree que va a ser el otro, que a su vez depende de lo que cree que va a ser el adversario. Entonces, eso introduce una cuota de incertidumbre que no tiene nada que ver con la falta de datos o la falta de algoritmos. Entonces, en definitiva, predecir eventos estratégicos como, insisto, quién va a ganar un partido de fútbol, quién va a ser el próximo presidente, cuánto va a valer el dólar, es raro que escape a la lógica de los datos y los algoritmos. Entonces, bueno, la charla que voy a dar tiene que ver justamente con esas cosas. ¿Y las ventajas de la aplicación y de la existencia de este tipo de herramientas? Bueno, la ventaja tiene que ver con disponer de información que hasta hace muy poquitos años pensábamos que era imposible de tener. Yo qué sé, preferencias de la gente, por decir una cosa, un restaurante de barrio rápidamente puede darse cuenta si le gustan las cosas que hace un cliente o no. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si un restaurante decide cambiar una tarta por otra, con información de Big Data rápidamente se puede dar cuenta si funciona o no. La misma cosa pasa con los discursos de un candidato político. Las repercusiones a lo que dice o no dice son prácticamente inmediatas. Entonces, en donde se ha ganado mucho es en áreas, sobre todo el comportamiento humano, en donde ahora hay información que antes no es que había poca, sino que era inexistente. Entonces, yo creo que ahí es donde, yo qué sé, detrás de, por ejemplo, del éxito de aplicaciones como Google Maps, por ejemplo, está el hecho de que hay información de las huellas digitales que deja la gente cuando maneja, que permite retroalimentar un sistema que le dice a una persona como ir de un lugar al otro con precisión asombrosa.